Buenos días mi gente y bienvenidos a este su programa la hora del cafecito un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo a todos sus familiares y a todos aquellos que los apoyan mi nombre es jasmine castellano no lourdes lourdes ha tenido problemitas técnicos para poder conectarse con nosotros en la mañana de hoy y le mandamos un abrazo y un saludito pero los invitamos a que se sienten con nosotros en nuestra mesa así es que adelante y acompáñanos y apúntate ahí abajo en los comentarios y déjanos saber si estás tomando un cafecito con nosotras como yo bueno este no café pero igual a el título del programa de hoy va a ser vamos a compartir las respuestas de una entrevista de beverly king que es ex consultora de card usf beverly respondió nuestras preguntas sobre por qué el entrenamiento para ir al baño puede ser especialmente retante desafiante un poco difícil no para los niños con autismo y a veces qué cositas o qué errores comunes se deben de evitar al enseñarle a nuestro hijo a nuestra hija a utilizar el baño también beverly respondió a preguntas enviadas por nuestras familias así es que acompáñanos que tenemos mucho de qué hablar pero como siempre vamos a empezar por presentarles a las ambiciones del día de hoy como ya les dije mi nombre es jasmine castellano y yo soy profesional en el campo de la salud mental soy consultora de card y estoy asignada al grupo de jóvenes de escuela media hasta jóvenes adultos y soy mamá de tres y una de ellas diagnosticada con autismo y también nos acompaña nuestra compañera olivia mcdonald buenos días olivia buenos días jasmine y ella es también consultora de card y es asignada a las edades primarias y es un excelente profesional en el campo de la salud pública y es madre ya no de un bebecito ya es un toddler es un nena grande y tiene también un hermano menor que está diagnosticado con autismo y como siempre vamos a repasar las reglas por las que nos queremos regir durante la programación recuerden que tenemos tener una mente abierta actitud positiva y un lenguaje respetuoso entonces olivia lo que vamos a hacer es que ella me va a estar haciendo las preguntas yo voy a estar contestando o proveyendo la información que beverly nos dio en relación a las preguntas que ustedes han realizado y preguntas que nosotros también les realizamos a ella es referente al entrenamiento de hilo al baño para niños o niñas con autismo así es que olivia porque ya si nos puedes hablar un poco sobre beverly king sí pues mira beverly king es una mamá de una hija adulta que tiene autismo ella comenzó su carrera educativa después de 13 años en el ejército mientras asistía a la universidad estatal de albany trabajó como directora regional coordinadora de padre a padre de georgia para 52 condados en el suroeste de georgia que atiende a familias con niños que tienen discapacidades o problemas de salud y difunde información sobre discapacidades específicas información sobre recursos apoyo emocional e individual una vez que completó su título en educación especial se convirtió en la maestra principal de niños en edad preescolar con autismo también trabajó en conjunto con maestros de educación regular terapeutas ocupacionales del habla psicólogos escolares proveedores de servicios de intervención temprana personal del programa head start como consultora educativa también trabajó como consultora de card y va a ser si se convirtió en supervisora del equipo de edad temprana ok y porque el entrenamiento para ir al baño puede ser particularmente desafiante para los niños con autismo bueno una de las barreras para el control de este interés de un niño con autismo son las diferencias sensoriales que el niño puede estar experimentando uno de los más comunes es el sonido de un inodoro cuando se baja la cadena también puede ser el sentarse en el inodoro porque hace frío si el asiento está frío también el hecho de que haya un agujero y el niño tiene miedo a caerse o porque sus pies no tocan el suelo y se siente inestable incluso algo como el olor del jabón de manos puede ser abrumador desde una perspectiva sensorial a menudo un niño puede no estar preparado debido a un deterioro cognitivo en otras palabras que el cerebro todavía no está maduro y listo para poder realizar ese tipo de actividad a menudo un niño puede no estar preparado debido a como les dije antes de comenzar a entrenar deben permanecer secos durante periodos más prolongados agarrar su pañal cuando orinan o ir a un lugar diferente para esconderse cuando hace sus necesidades los retrasos en el lenguaje también pueden dificultar que los niños entiendan las instrucciones así como expresar su necesidad de usar el baño aquí es donde los apoyos visuales pueden ser útiles los cambios en las rutinas también pueden ser muy desafiantes para los niños con autismo las habilidades de funcionamiento ejecutivo son bien importantes y bien necesarias para el control cognitivo del comportamiento esto puede incluir la atención la memoria de trabajo el razonamiento y la resolución de problemas los niños con autismo a menudo tienen déficit en esta área lo que puede dificultar el control de una este interés debido a los numerosos pasos necesarios para llevar a cabo esta rutina y yo sé que Beverly ha ayudado a muchas familias con sus dificultades para enseñar a sus hijos o hijas a usar el baño según sus experiencias cuáles fueron los errores más comunes que a que vio el que dificultaron el entrenamiento para ir al baño pues mira lo que Beverly nos comentó fue que un error es que los cuidadores no tenían el tiempo necesario para llevar a cabo adecuadamente la capacitación el entrenamiento para ir al baño es una tarea bien difícil que requiere varias semanas y es un proceso de todo el día es por eso que sugerimos hacer esto durante un periodo de vacaciones como durante las vacaciones de verano e invierno no usa el otro error es el que no se usa los apoyos visuales como por ejemplo un análisis de tareas imágenes con todos los pasos tampoco utilizan historias sociales leer las historias sociales o tampoco utiliza en el cuadro de incentivos son cositas que la familia actualmente pues cometen los errores y finalmente ella también nos mencionó que cuando los cuidadores sin creer crea un ambiente estresante y la próxima pregunta es una pregunta enviada por la madre de uno de nuestros constituentes no sé cómo se dice en español pero uno de nuestros lectores de nuestros constituyentes su hijo tiene 13 y media años y empezó a aprender a ir al baño a principios del verano le va bien usando el inodoro para orinar a lavarse las manos etcétera pero aguanta su caca durante durante muchas muchas horas y se niega a hacer caca en el inodoro mamá dice que no parece tener ningún problema sensorial con el baño que aconsejaría pues mira baby lo que dijo es que por lo general esto puede ser que el niño sienta como si algo se le estuviera cayendo o miedo a que el agua le salpique ha tenido cierto éxito con el uso de historias sociales ella cree que car ya ha hecho uno sobre este tema y además recomendaría colocar la caca del pañal en el inodoro y explicarle que ahí es donde va ok esta es otra pregunta que hemos recibido ha tenido éxito beverly en enseñar a ir al baño a un joven de 18 años con autismo no verbal a la familia dijo que han probado muchos métodos como los métodos con pecs y avia necesita recordatorios para ir al baño en lugar de usar pañales y también su hijo prefiere orinar en la ducha pues mira verbeli nos comentó que personalmente ella solo ha trabajado con niños más pequeños pero incluso con los estudiantes a los que ha enseñado había algunos que solo podía usar el baño con indicaciones esto puede deberse a déficit cognitivos la única otra cosa que sugeriría es posiblemente tener un temporizador configurado en un teléfono o reloj que pueda indicarles que vayan al baño otra palabra como una alarma en el teléfono que le recuerde que es momento de ir al baño bueno yo sé que hay familias que usan alexa para la misma la misma la misma cosa también esta pregunta me recordó una historia que me contó mi madre sobre una maestra de educación especial que conocía asistía a una reunión del IEP para un estudiante nuevo que tenía 17 años tenía autismo y no hablaba le preguntó a la mamá del estudiante que puedo hacer para ayudarte con tu hijo y la mamá dijo que le enseñara a usar el baño al maestro le tomó tres semanas pero el estudiante finalmente aprendió a usar el baño quería compartir la historia para mostrar que el hecho de que si si su hijo no tenga tres o cuatro años o que haya habido otros intentos antes no significa que sea imposible muy cierto bueno otra pregunta enviada fue necesito dedicar cierto tiempo al entrenamiento para el ir al baño siento que no está que no está funcionando así que esperamos esperaremos hasta que mi hijo esté listo pues mira mi experiencia personal así constante por ejemplo en mi caso la mía yo empecé pues como todo el mundo a los dos años dos años dos años y medio más o menos y fue constante lo hice yo luego la cuidaba una compañera mía ella era la única un bebé y ella era profesora de de niños preescolares y tenía un preescolar en la casa pero no estaba ejercicio sola mi hija era la única que estaba allí con ella y eso era todo el tiempo dedicada al entrenamiento del baño para hacerle el cuento largo corto nos tomó desde los dos años casi hasta los cinco años yo creo que era una semana antes de empezar el kindergarten hasta que por fin ella pues se entrevistó a la y no va a ir al baño o sea que si dedicarle el tiempo a claro está usted no va a sacar todo un fin de semana todos los fines de semana por todos esos años porque pues imagínate pero por lo menos tratar una vez al mes de sacar un día o dos días del fin de semana y nos vamos a dedicar a esto o sea es importante la consistencia como ver y estaba diciendo los visuales las historias sociales o sea yo le utilicé muchos visuales muchas historias sociales para la niña mía no utilice vídeos a aquel tiempo bueno no sabía pero ella aprende mucho con los vídeos pero sí o sea eso era constante constante sin rendirnos y el cerebro como ella dice o sea el cerebro en algún momento va a estar listo y va a ser clic pero lo importante es que ya está en esa rutina ya está esa destreza ya el niño o la niña está expuesto a ese ambiente a lo que estamos hablando al inodoro al hueco al sonido o sea a todas esas cosas que se han cosas ya el niño poco a poco está dispuesto y está familiarizado con eso cuando el cerebro ya está listo hace clic y fue todo un éxito o sea eso fue como encender la luz y después tuvo unos accidentes claro pero ya estaba entrenada mayormente al baño y hay muchos pasos en el proceso y es es normal que va a tener tiempo con nuestros hijos a otro mamá le gustaría saber cómo sabes cuándo es el momento de involucrar a profesionales como teopatas de ABA o médicos cuando se enfrentan a sus desafíos de entrenamiento para ir al baño bueno por ejemplo la mía nunca tomó el ABA pero por ejemplo digamos ya bueno ya los dos años dos años y medio se empieza ya no se puede esperar hasta los tres tres añitos y medio y si usted ve que todavía pues no sabes el nene pues no ha progresado en esa destreza pues es importante hablar con el médico con el pediatra o con alguno de nosotros nos puede llamar a car con alguno de los profesionales explicar lo que está pasando y es posible entonces que se le sugiera el visitar una terapista de ABA para que haga una evaluación y la terapista entonces determine si necesita ese tipo de terapia con mi hermano menor tenía problemas como se dice cosas con su estómago necesito la necesitamos la ayuda del médico para para el entrenamiento si la mía también la mía tiene problemas gastrointestinales este tiene después gastroparesis el flujo este estreñimiento y obviamente todo eso pues afecta no el proceso de ir al baño a que que y obviamente pues como tú dices olivia necesitamos pues no solamente la ayuda de terapista sino también la ayuda de profesional médico ok y algo más que Beverly quería compartir con nuestra audiencia pues mira si ella nos indicó que si no han visto el vídeo completo de entrenamiento para ir al baño haga que la primera sería el primer paso no y ese vídeo lo puede encontrar en nuestro canal de youtube en car y ese vídeo es que yo lo he puesto en varios en varios grupos y es importante que haga su plan y asegúrese de tener todos los suministros y apoyos listos para usar tengo una canasta de artículos juguetes libros libros para colorear que estén disponibles mientras estén sentados en el baño haga su como su canastita allí mismo en el baño y también es importante que si va a utilizar un que sea consistente en el mismo baño que sea consistente en el mismo baño o sea a veces que la casa la mayoría de las casas tienen dos baños pues se va a utilizar este baño que el niño sea este es mi baño estas son mis canastitas estos son mis juguetes si al nene le gusta el pop a troll o le gusta las barbies a las nenas o el mickey mouse o lo que sea que tratar de poner cositas así en el baño aunque es el baño de la visita pues no importa cositas así cosas que el nene se sienta más familiarizado con el baño y dejar que que el nene escoja las cositas que quiere y decorarlo este a youtube puede ser su mejor amigo es importante también saber qué vídeos estamos viendo en youtube no todos los vídeos ya sabemos que no todo lo que se publica en las redes sociales y no todo lo que se pone en youtube en youtube tú puedes publicar todo yo puedo publicar que me pongo dos q-tips y me vuelvo millonaria al otro día ok y eso no tiene nada que ver se tenemos que ser ser bien conscientes de qué vídeo estamos viendo y asegurarnos que sean de profesionales reales y de organizaciones serias y que más y simplemente pues busque entrenamiento para ir al baño y vamos a compartir esos enlaces en los comentarios ok no hay otras preguntas en los en la sección de comentarios pero como como digo ya es me compartiremos enlaces para los los recursos correcto y también para recordarle que si tienen algún tema que por favor no los dejes saber y obviamente le vamos a dar el crédito a ustedes a la persona que nos dio esa idea para para el tema y nada si no tenemos este comentario pues ya llegamos al final del programa así es que le queremos definitivamente darle las gracias a beverly por habernos traído esta información tan importante y y también queremos recordarle que la hora del cafecito pues sale al aire una semana si una semana no y nuestro próximo episodio va a ser el 11 de agosto así que pongan en su calendario 11 de agosto a las 10 de la mañana y vamos a estar hablando con lisa bond sobre los recursos de seguridad y el evento keeping our kids safe en otras palabras tratar de mantener nuestros niños seguros y como siempre pues lourdes nos acuerda el favorcito y es que vamos a poner un enlace para que nos hagan una evaluación y nos deje saber cómo estamos haciendo denos un me gusta comparte nuestra página de grupo cara español y nada nos despedimos entonces y les dejamos saber que con con fe y con dulzura los problemas se nos curan chao